Saludos para Diego Borja Yo quiero agradecer a la gente que ganó el honor de ustedes. Me voy a dar un aplauso y quiero agradecer. Gracias. Como les decía hoy, los casos es que tenemos muchas personas que conocen bien, a que juntos salen muy bien. El aplauso es para ustedes. Y el aplauso es para ustedes. Entonces, espérense. Siempre, espérense. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!